No, desde el punto de vista de, si vamos a decirlo así, legal, no lo hemos tenido. No, porque también fue una decisión consensuada, es decir, que todos estábamos de acuerdo en que iba a ser bueno. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no se trabajó, la primera vez que se hizo no se trabajó, pues de la forma más satisfactoria para todos, ¿no? Pero no, no tuvimos ningún... Sí que para el tema de los sueldos, sí que estamos con el tema legal, sí que ahí estamos siendo mucho más delicados y estamos viendo cómo hacerlo, ¿no? Y ahí todavía no se ha hecho, por eso nos tenemos terminando de blindar. Y en esto cuando decimos una forma consensuada, y aquí es entrar en temas de órganos de gobierno y demás, nosotros tenemos unos grupos que se llaman los TC Focus, donde hay dos. Hay uno en donde están los más seniors o los más vinculados dentro de la organización y luego estaban los otros que eran de las nuevas incorporaciones. Entonces este tipo de temas se debaten en estos espacios, no participan todos, existen unos miembros fijos y otros rotativos. Y las conclusiones de todas estas charlas se comparten en el foro. Y luego en el foro la gente se pone también un documento colaborativo y el resto de la organización completa y hace su contribución. Y es la manera como hemos ido regulándolo. Y en el caso de los salarios es otra de las cosas que estamos trabajando. Y la otra de las cosas que estamos trabajando el día de hoy en los últimos debates en la organización, por ejemplo, es este tema, ¿no? Estamos trabajando el de las vacaciones ilimitadas. Es decir, en vez de por contrato, también respetando el tema legal, existen 22 días, ¿vale? Que es lo que a través de nosotros regimos por el convenio de la publicidad. Pero internamente la gente, como se gestiona su tiempo y siendo sinceros, muchas personas trabajan también en tiempos personales, pues que tengan la capacidad de ellos de gestionarse siempre que estén en coordinación con sus diferentes equipos. Entonces las decisiones se toman por proyectos que usualmente son unas 3, 4, 5 personas. Y nada, todo eso, cuando hablamos del tema de la marca personal, etcétera, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es que hablen de nosotros, se hablen positivamente, no solamente afuera, sino especialmente nuestros empleados. Y aquí para entrar a la parte de pregunta, Bea, que es lo que te comentaba, si queréis escuchar un poco, porque todo esto se enmarca dentro de un marco mucho más amplio, que es la transformación digital y cómo están implicados, dentro de esta presentación, cuando se les sea compartida, vais a tener el enlace para descargar el estudio. Entonces vais a ver en el proceso de transformación digital, cuáles son las diferentes, esto es un estudio que se hizo de empresas españolas, cuáles son las diferentes áreas que impulsan en la transformación digital, cómo se aplica por diferentes sectores económicos y podrás ver incluso a quién necesita hacerte contraparte en un proceso de este tipo. Y en el caso de recursos humanos, de hecho, es uno de los que está ahora mucho más atrás en lo que se llama de este proceso. Usualmente se está enfocando el día de hoy a temas de canales de marketing de servicio al cliente, pero que impacta también las otras áreas. Aquí lo que revelaba este estudio, entre otras cosas, con entrevistas a los directivos de las empresas, es que la área de recursos humanos es de los que menos presupuesto tenía y también de los que menos iniciativas presentaba de transformación digital. Entonces, por eso también lo que os contamos, de empoderarnos y ser nosotros, no esperar a que marketing nos diga montar una red social, sino a ser nosotros también esos actores del cambio. Abrimos ronda de preguntas. Desde el punto de vista, desde vuestra punto de vista, que no se te oye, María. Desde el punto de vista, las diferentes manifestaciones que habéis podido... Ahora, ¿no? Vale. No, quería saber cuáles son las principales barreras que os habéis encontrado a la hora de avanzar en digitalización de compañías... Me imagino que habrá... Digo yo la primera. Diferentes, pero cuáles son, con vuestra experiencia seguro que tenéis claro, cuáles son las dos, tres primeras barreras que os encontráis. Y un poco identificadas, bueno, pero un poco si se parece a lo que nosotros podemos estar viendo o no, y ver cómo intentar atajarlas. ¿Quieres empezar tú? Bueno, hay una barrera que nos estamos hablando todo el tiempo, que es cultural. Es cultural. Es todo ese peso de la historia que está dentro de nuestra organización y los fundadores legendarios, ¿no? Y su forma de gestionar, muy difícil cambiar. Y sobre todo se da en las grandes organizaciones donde las dinámicas ya vienen de mucho tiempo atrás y mucha inercia. Y eso es muy difícil, los silos, ¿no? También de información, esto de comunicación interna que te enteras por la prensa, ¿no? De lo que ocurre, ¿no? Pues es porque todavía la gestión de la información está muy parcelada en silos que tienen que ver con áreas de poder y romper con esa estructura. Por ejemplo, por ponerlo de una forma más gráfica, muchas veces un departamento o un grupo de personas no trabajan para la organización, sino que trabajan para su departamento. Y se establecen esos coces de competitividad o de competencia que limitan la transmisión de la información. Y otro de los stoppers fundamentales en la parte digital, curiosamente, es tecnología. Tecnología, por lo que hablábamos del tema de seguridad, sistemas privativos. Claro, todo esto básicamente es incertidumbre y es tirarte, en muchos casos, a la piscina. Y como salía la pregunta, ¿era legal? Pues no sé, nosotros lo hicimos, todo el mundo estábamos de acuerdo. A lo mejor hemos pecado de ingenuos, pero es que si no, no hubiera salido nada, ¿no? Entonces, muchas veces, pues es verdad, tienes que ir con cautela, pero hay que tener cuidado en que el análisis no te conduzca a la parálisis, ¿no? Como se dice. Y es una de las cosas que incluso he compartido, ¿no? En uno de los tuits, el de fail ship, fail often, nos vamos a equivocar siempre. Y no es una de las cosas que tenemos que cambiar en nuestro mindset. Y procuran incluso favorecer en nuestra cultura corporativa, es el derecho a equivocarnos y a aprender, que es una de las principales cosas. Yo a lo que dice José Luis, me sumo a algo que hemos dicho antes, que hay que reiterar, el tema del liderazgo. Yo con bastante placer, y vuelvo a tomar el caso bancario, que es uno de los más áridos, pero participamos tanto yo como José Luis en un proyecto en donde el consejero delegado era el primero en impulsar el tema, por ejemplo, en las redes sociales, y el de preguntarte cómo iba. Y entonces, cuando el consejero delegado está involucrado y existe y comunica esa visión de cambio, el resto de la organización se pliega. Entonces, si estamos intentando hacerlo, alguien desde la base solo, vamos a remar contra corriente. En cambio de lo otro, vamos a tener mucho más adelante. Este tema del temor, ¿cómo se gestiona? Con gestión de expectativas, comunicando mucho, documentando. Cada vez que nosotros hacemos la activación de un proyecto digital, hablamos hacia afuera o hablamos dentro de la organización, no hay mejor manera de decir, publicamos esto, un pantallazo, guardarlo y mostrarle a la gente cómo conversa entre sí y cuáles son los resultados, que así vamos un poco a poco desactivando esos temores y aprendiendo, porque además hay que medir todo el tiempo. Y yo diría, el tercer stopper que hay a esto, recursos. ¿Por qué? Porque recursos, cuando uno hace un proyecto de activación, muchas veces decimos, bueno, esta es una actividad, todo el tema de digital, es un tema residual y se lo voy a dejar a esta persona, en vez de asumirlo todo en una organización. Entonces, cuando empieza una digitalización, si no está dentro de un departamento, no hay mejor manera que hacerlo a través de un comité digital. Y un comité digital que es pluridepartamental, donde existen personas de diferentes áreas, para que la máquina empiece un poco a rodar y luego se puede ver dentro del organigrama si hay que crear una casilla o no. Y el tema de gestión de expectativas, antes de seguir, que me faltó esta parte, también viviendo un poco las experiencias, hay muchas personas que tienen aversión al tema de la digitalización, porque creen que va a ir contra sus propios intereses, porque no lo entienden. Entonces, yo recuerdo a un director de comunicación, de hecho, de uno de estos grandes clientes, que cuando íbamos a las reuniones del comité digital, era el principal de Stopper, y te decía, eso no va a funcionar, eso no es así. ¿Y qué pasa? Esta persona lo que necesitaba era trabajar en un cara a cara, de una manera individual, explicarle y dejar que se sienta un poco involucrado, porque muchas personas el tema de la digitalización, cuando no la entienden, la rechazan. Y para entenderla hay que explicarla, y obviamente está el compromiso personal de cada quien de leer e informarse sobre el tema. De hecho, hay otra cosa peor, y es que hay una generación ahí arriba que es que ya tira la toalla, dice, es que esto ya no va conmigo. Y entonces, ya cuando vengan los de atrás, que se encarguen ellos. Entonces, casi que tenemos en formol el cambio, y hasta que no entra otra generación, es casi peor porque está paralizado. Y más que el rechazo es eso, es la parálisis. ¿Una pregunta? ¿Tenéis los cuestionarios que creo que os los han dado a la entrada, os pedimos por favor que lo rellenéis. Muchísimas gracias a todos por venir, a la gente de territorio, a la de Azaria y a José Luis, súper interesante. Yo estaría aquí una hora más, pero nos tenemos que ir. Así que gracias. Ya para finalizar, deciros que cualquier cosa, nos gusta siempre que la conversación siga más allá de este espacio. Si queréis, podemos seguir por Twitter, ahí tenéis nuestros perfiles, e igual podemos seguir en LinkedIn. ¿Por qué? Porque aquí, estos temas, seguimos compartiendo información. Por ejemplo, recientemente, en este mes, tú compartiste ya un artículo también sobre la materia, y lo que no hablemos aquí, lo podemos seguir hablando en digital. ¿Vale? Muchísimas gracias. 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 Gracias.